Los hechos ocurrían en este centro de inserción social dependiente de la prisión de Topas. El interno de origen árabe regresaba de una salida terapéutica programada por la ciudad de Salamanca. Sin embargo, lo hacían con síntomas de embriaguez y armado, iniciando un intento de agresión contra su compañero de celda y los funcionarios. Son internos que para nosotros no cumplen todas las garantías. Evidentemente este señor debió salir a la calle a una salida terapéutica, aprovechó para embriagarse, para colocarse y cuando llegó al centro parece ser que el compañero, poniendo en grave peligro su integridad física, tuvo problemas y tuvieron que denunciar la situación hasta que se solventó. El centro de inserción social debería acoger a presos de tercer grado en fase final de condena y rehabilitados. Sin embargo, en la realidad acoge a presos de segundo grado con otros perfiles. El centro de inserción social que se abrió para dar cabida a los reclusos clasificados en tercer grado, pero que por una política nefasta de la Secretaría General están metiendo, están sacando de ese centro de pretención de Topas a reclusos clasificados en segundo grado de tratamiento y eso genera infinidad de problemas y este es un claro ejemplo. En Salamanca tendrían cabida en este centro teóricamente 36 personas, pero está saturado al 122%, lo que obliga a los internos a compartir celda, derivando problemas de convivencia entre ellos.